Bienvenida gente de YouTube, amigos y suscriptores, bienvenidos sean todos ustedes a su canal. Como verán hoy les traigo un nuevo video en Android, ya que hoy les traigo 3 sencillas cosas que puedes hacer en Android, fácil y sencillo. Hoy como lo ven en el titulo del video se llama, como hacer doblajes, quitar copyright a los videos, como quitarle copyright a las canciones y como hacer parodias en Android. Bueno, vamos a continuar con este tutorial, son 3 cosas básicas, pero el reto aquí es hacerlas en menos de 10 minutos. Todas esas 3 explicaciones bien super explicadas. Y bueno, vamos a comenzar rapidísimamente con el tutorial, espero que les guste y sea de su agrado. Bueno, vamos a iniciar con este tutorial y iniciamos con el cronómetro. Número 1. ¿Cómo quitarle los derechos de autor a una canción y a un video en Android? Como debes de saber, hay videos en YouTube que puedes agarrar para hacer cualquier cosa con fines recreativos y hay videos que no. Esos videos que no puedes agarrar, que tienen derechos de autor, es porque ya están monetizados y hacen generar dinero a un YouTuber o a una empresa. Como lo que es DreamWorks, Nickelodeon y Disney. Bueno, hay canciones que lo mismo, prácticamente hay algunas que puedes agarrar hasta para tus videos y puedes dejarlas todo lo que dura. Y hay canciones que no, que la disquera que las grabó no permite eso, defiende los derechos del autor, del autor intelectual prácticamente. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Te voy a enseñar cómo modificar un video para que los derechos de autor no lo detecten, lo que es el Copyright, que es lo mismo. Bueno, vamos a comenzar. Nos vamos a nuestro editor PowerDirector. Tengo KineMaster y PowerDirector y Videopadfore, pero voy a utilizar nada más este editor. Y nos vamos rápidamente a nuestro editor. Bueno, como verás, yo agarré esto de Disney Frost en Una Aventura Congelada Libre Soy. Este tiene Copyright. Pero te voy a enseñar cómo quitárselo de una manera fácil y sencilla. Bueno, cuando un video lo encuentras así, lo que debes hacer, un truco que te voy a enseñar, es el siguiente. Voltea el video. ¿Cómo? Como verás aquí en la modificación del video, yo ya lo volteé y aparece de ese lado. Bueno, ya que hice esto, le voy a cambiar un colorante distinto para que no se vea igual. En sentido de que debes de cambiarle el brillo, debes de cambiarle el tiempo. No sé, si quieres todo el video debes de cambiarle alguna cosa, brillo, contraste, no sé. Algo que lo vea diferente al video original. Algo que lo haga distinto. Que no lo puedan identificar prácticamente. Yo ya encontré prácticamente un filtro que lo hace indistinto a los demás. O sea, que no lo hace igual a este video. Y es este filtro que apliqué. Como verás, cambió súper rápido. Ese es el filtro original. Pero yo ya lo modifiqué. O sea, ya está modificado el video. Ya no tiene ese problema de que me puedan reclamar. O sea, sí me pueden reclamar prácticamente. Pero yo ya estoy modificado. Ya que lo modifiqué este video. Bueno, eso es lo que yo te digo si utilizas contenido de terceros o de una empresa. Modifica el video y así nadie podría sospechar. Bueno, eso es en el caso de los videos. A mí me ha funcionado muchísimo. Por lo que yo te digo de este truco. Es uno de los trucos que yo te comparto de cómo hacerlo. Mira, una de las tantas cosas que te puedo decir es que yo lo he hecho. Porque aquí, a ver, en mis videos. Este video yo lo subí apenas. Te lo dejo en la descripción del video si lo quieres ver. Y como verás. Se diferencia mucho. Bueno, el chiste es que tiene una diferencia. O sea, cambia el color. Y prácticamente este ya lo subí y no tiene derechos de autor. Pero bueno, ahora te voy a enseñar con las canciones. Hay canciones que a veces te gustan mucho y quieres poner en un video. Te voy a enseñar cómo modificarlas. Hay aplicaciones que te pueden decir hasta cómo, cuál de las canciones tiene derechos de autor. Una de ellas es Shazam. ¿Esta aplicación para qué sirve? Esta aplicación necesita internet y la encuentras en la Google Play. Shazam lo que hace es decirte qué canciones tienen derechos de autor y cuáles no. Por ejemplo, tú reproduces la canción sin audífonos y Shazam la va a escuchar. Ya que la está escuchando, te va a decir, sabes que esta canción tiene derechos de autor. Las señales de que tenga derechos de autor te dice el nombre del artista en el día que fue creada esta canción y el álbum. Pero si solamente te dice álbum y prácticamente el día y no te salen anuncios. Bueno, obviamente la propaganda de Google Play sigue ahí. Pero si nada más te sale el álbum, no tiene ningún problema esa canción. Pero si te salen esas tres cosas, es probablemente posible que tenga derechos de autor. Ahora te voy a enseñar cómo modificar una canción si quieres quitarle los derechos de autor. Aquí tengo una aplicación que se llama Music Spectanger. Spectanger. Encuéntrala igual en Google Play, le encuentras esta aplicación, ¿vale? No te necesito pasarla, solamente la encuentras. Yo ya tengo una canción, pero vamos a ver. Yo la estoy regresando a su tiempo original. Bueno, lo que voy a hacer yo para que suene tantito diferente. Voy a meterle U en Pitch. Le voy a meter 1, 0. Y vamos a ver. Bueno, esto es el tiempo en que quieres que suene veloz la canción o lenta. Prácticamente yo la dejo así y vamos a ver qué tanta diferencia tiene. Bueno, como te das cuenta suena un poco distinto, ya no suena igual. Eso es uno de los trucos que yo implemento para, a veces, cuando quiero utilizar una canción, hago este truco prácticamente. No en todos los videos lo hago, pero sí lo que hago es tratar de que se escuche igual, pero modificar la canción, que no la traten de detectar prácticamente, que no sea tan detectable fácil. O incluso la pongo como fondo, para que a veces no se detecte tan rápido. Bueno, estos son los trucos que te explico de cómo quitar el Copyright a los videos. Y ahora vamos a seguir con nuestro siguiente número. Número 2. ¿Cómo hacer doblajes en Android? Prácticamente, esto no es cosa del otro mundo. Esto lo puedes hacer en Android de una manera muy sencilla. Pero te voy a mostrar yo cómo lo hago para hacer un doblaje. Prácticamente, yo tengo una aplicación que se llama Jugador del Búho. Esta aplicación, la cual me dijeron que muchos que no encontraron a Google Play, es porque solamente es de tabletas de la marca que yo tengo. No hay para dispositivos Android. Prácticamente, yo lo que hago en esta aplicación que me permite acceder a los videos, prácticamente, yo les doy un inicio a los videos. Y bueno, lo chido que me permite, esta aplicación es ajustar el video al tamaño que yo quiera. Es lo chido de esta aplicación. Pero aparte de lo que yo puedo hacer, es que aquí, en grabador, puedo hacer el doblaje prácticamente. De una manera muy, muy fácil. De una manera que no sea tan difícil el trabajo. Bueno, esa es la aplicación que yo utilizo para hacer doblaje. La utilizo también en Voloco. Pero prácticamente, esta aplicación no la puedo pasar debido a que no es adaptable en otros dispositivos. En lo que yo he investigado. Es por eso que yo ofrezco muchas disculpas sobre esta aplicación que prácticamente no es pasable hacia otros dispositivos. Otra manera de cómo puedes hacer el doblaje usando CR Pro. ¿Cómo? Graba la pantalla, pero solo activala en micrófono. O sea, en los ajustes de audio, pide que no grabe internamente, sino exteriormente. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, quiero hacer el doblaje, digamos, de, no sé, este video. Yo ya lo hago de una manera fácil. Porque, obviamente, ya grabando la pantalla, lo que vayas diciendo tú, haciéndote un texto pequeñito ahí de lo que vas a decir. O sea, en sentido de un libreto de lo que vas a decir. Con eso, prácticamente, puedes hacerlo de una manera fácil. Ya diciendo tus diálogos y van concordando con la voz. Y ya el modo que lo edites en PowerDirect o en otra aplicación. Ya con eso, ya alarmaste. Grabando la pantalla y grabando el audio al mismo tiempo en Android. Bueno, eso sería todo lo que debes de saber. ¿Qué aplicaciones te recomiendo para que utilices para grabar la voz? Prácticamente tu grabador de audio de tu teléfono no te sirve. Utiliza aplicaciones como Boloco, cambiador de voz. Ese puedes hasta jugar con tu voz usando voz de robot, voz de niño, voz de helio. Bueno, puedes hacer un chingo de mezclas prácticamente con esto. Yo te recomiendo estas aplicaciones. Bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente número. Esto sería todo lo que debes de saber de cómo hacer un doblaje en Android. Bueno, vamos con nuestro siguiente número. Número 3. ¿Cómo hacer parodias en Android? Algo no muy difícil de hacer y que prácticamente todos podemos hacer. Solo siguiendo estos pasos. Número 1. Saber de qué vas a hacer esa parodia. Ya sea de un personaje de Disney, no sé, de Drainbox. Bueno, elegir de película y caricaturas prácticamente. Número 2. Ver algunos capítulos. Ver, no sé, parodias de otros youtubers. Y elegir algunos cachos. ¿Sabes qué? Quiero hacer esta parodia pero que se trate de otra cosa. Y bueno. Número 3. Hacer tu doblaje. Empezar a editar el video. Quitarle los derechos de autor. Tratar de... Bueno, de hacer que se vea un poco diferente. Esos son los 3 pasos que debes de seguir. Para hacer tu parodia. Bueno. Eso ha sido todo del video. Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete. Y por supuesto, comenta acá abajo en la descripción. Nos vemos y hasta la próxima. Se despide tu amigo de YouTube. Nos vemos en otro video. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete!